Quería aprovechar este medio para pedir disculpas por la situación que pasó en el partido frente a Colombia Es tipo comprar una cosa que jugaba al fútbol y ahora qué, no puede jugar Este pendejo nos cagó, a mí, a vos, cagó un pueblo, nos cagó a todos, le importó un carajo la selección A veces me gustaría mandar toda la mierda, po Sí, justo ¡Soy solo, bolada! ¡Soy solo! 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 ¡Te mate acá, hijo de puta! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡No puede, no 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 puede ¡Pero es un grande, loco! ¡Egué, gué, gué, gué! ¡Qué tóxica! ¡No, no, no, no! ¡Esperá, para acá! ¡A dónde, a la brecha! ¡A la brecha! ¡A quién! ¡A quién! ¿Quién te dijo de me notar el fútbol? ¿Quién te dijo de me notar el fútbol? ¿Y vos qué sentís? Yo qué sé ¿Y vos qué sentís?